Me llamo la cervecita rica esta noche Que le parecen antenas Y levanten esa juguetita hombre La juguetita de la silla y hay que regresarla a la barra por favorito Cervecito Hey, hey, hey Y ahora esta noche con sabor para las chicas de la pantalla esta noche Congregir tu playero que camine la arena Y esta noche para el chico que camine la playa Con cuatro patitas caminando ligero Con tus ojos parados que parecen antenas Allá por favorito hay que regresar las juguetitas a la barra ¿Dónde esta la raza de San Juan de Quico de Roche? ¿Dónde esta la raza que apoya a esta noche? Bonito Vamos a verla ¿Qué te dice favorito y bonito? Vamos a bailar Algo que esta perrón Que toda la gente rica de emoción Que se mueve muy rico Con los ojos parados que se mueven Vamos a bailar Algo que esta perrón Que toda la gente rica de emoción Se mueve muy rico Con los ojos parados que se mueven 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 Esto es el Pasito Perrón Y queremos ver a toda la raza bailando Y esto dice Pasito Perrón Pasito y los hijos de chon Pasito Perrón Y ahora de esta noche, en diez minutitos tenemos un show, donde un benito y los perrones, para vamos por un buen San Juan Ambré. Y ahora de esta noche, vamos por un buen San Juan Ambré, vamos por un buen San Juan Ambré. Y ahora de esta noche, vamos por un buen San Juan Ambré, vamos por un buen San Juan Ambré. Y ahora de esta noche, vamos por un buen San Juan Ambré. Y ahora de esta noche, vamos por un buen San Juan Ambré. ¡Sale! 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 Yo vengo llegando y soy Miguelito, me estoy encantando Porque quiero bailar a toda mi gasta La gente que o tenga manos de arriba, moviendo el cuerpo rápidamente Y déjese el sabor a ese viejito Saruche ¡Está caliente! ¿Dónde están esos viejitos? ¡Sáquenlo duro, hombre! ¡Allá para la ascensión, tercera, Saruche! ¡Sabrosito! ¡Dónde está la segunda y tercera, Saruche! ¡Sáquenlo duro, hombre, mujeres! ¡Bien para la ascensión, tercera, Saruche! ¡La chica de la manolia! El que no levanta las manos es porque no se bañó ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ahora la está aquí, oh Dios mío! ¡Aguén para el dollo, el dollo Pacheco!